Hoy sábado 8 de julio de 2006 haremos nuestro evento de lanzamiento a las 6 de la tarde bajo las estrellas del planetario distrital y continuaremos diciendo a quienes esfuerzan por el olvido que solo con la verdad y la justicia se curan las heridas. Y por eso nosotros tenemos que volver a la memoria un rito. Un encuentro sagrado y cuando volvemos nuestra memoria sagrada podemos resistir. Al menos los indígenas nos hemos mantenido todavía a pesar de 500 años, desde el niño. Nos ha mantenido a eso vivo, la memoria. Las hijas y los hijos, enlazamos hoy con todos ustedes una relación de siempre, de vitalidad, desde el nacimiento. Pero también es una relación de una forma distinta. Reconocemos hoy en ustedes parte de nuestra causa, parte de nuestra lucha, complicidad en las búsquedas, compromiso al presente. Las hijas y los hijos, por la memoria y contra la impunidad, manifestamos a ustedes, con ustedes. Comenzamos pues a conocernos, como en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Guatemala, en Holanda. En esos momentos en que las coyunturas avivan las memorias. La ley de justicia y paz nos golpeó como hijos e hijas, como seres humanos incapaces de ser la vista gorda ante la mentira y conscientes que la reconciliación nacional no se puede imponer por decreto. Allí, en ellas, aprendimos una lección de siempre. La dignidad, cuando se hace desde el alma y la conciencia, hace temblar al más temido, hace dudar al autoritario, hace caminar rompiendo el miedo. Con nosotros y nosotras, una compañera o varias compañeras que van a ser madrinas del movimiento de hijos e hijas, por la memoria y contra la impunidad en Colombia, la compañera Antonia Segarra, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Como siempre, las abuelas, cuando estamos acá rodeadas de tantos jóvenes y sabiendo que son tantos hijos que están acá alrededor nuestro, es una emoción muy grande para las abuelas. También en otros lugares, en otras latitudes, en Europa, también hay hijos de desaparecidos de distintos lugares. Yo les digo que estoy muy contenta y los abrazo a todos, a todos juntos. Y muchas gracias por haberme invitado. Yo llegué a recorrer el camino de la noche y de la niebla en busca de mi hijo desaparecido, Luis Fernando Lalinde, un sociólogo de 26 años que fue desaparecido por razones políticas, porque pertenecía a un movimiento marxista-leninista en la época de los acuerdos de parte de Belisario Betancur. Y en ese tránsito, por ese camino de la noche y la niebla, he encontrado muchos casos muy dolorosos que nos están afectando a todos. Y ustedes van a hacer que la memoria de sus padres y sus luchas estén siempre presentes. Y yo considero que la memoria es el mayor reto que se puede dar al terrorismo de Estado. Y con él no ha podido acabar nadie con la memoria. Reciban mi abrazo solidario y les ofrezco mi modesta colaboración en lo que se ha hecho. Me parece que este movimiento de hijos tiene unos retos muy grandes. Uno de ellos es que se conviertan entre sí en hermanos y que se hermanen también a la causa de sus padres y de sus madres. Pero no de la misma manera. Me parece que ellos están llamados a renovar también el lenguaje de la política. Están llamados a meterle música a la política y a meterle política a la música. El paramilitarismo decía yo en un artículo que traté de escribir para el espectador. No es una cosa nueva. El paramilitarismo es de alguna medida una herencia del siglo XIX. Y una herencia que todavía funciona y que fue muy activa y muy vigente en los años 50. Los chulabitas, los pájaros, las guerrillas de paz. Y todas estas formas de organización que tiene el establecimiento por medio del Estado para liquidar la oposición. Es una historia que se expresa, digamoslo así, en lo que hoy vive el país como guerra. Con nosotros y nosotras hoy, patriarcas y matriarcas de la resistencia en Colombia. Compañeros de Jigua Miandó que resisten ante el proyecto de Palma Africana. Este arrojo que les vamos a entregar es donde está la memoria de nuestros mártires y desaparecidos. Se los vamos a entregar a los jóvenes e hijos e hijas de los desaparecidos y de los muertos y desaparecidos. Para que ustedes sigan resistiendo, reclamando la verdad, justicia y reparación integral. Este nacimiento es también una entrega de nuestro compromiso con el movimiento social. Con la lucha que todos y todas los que están aquí presentes llevan adelante por un país distinto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.